Cada vez estoy más enamorado de Guadalupe. ¿Por qué me tratas con desprecio? ¿Eh? Pues tal vez porque hay otra doncella que te interesa más que yo. ¿Otra doncella? ¿Y Pola? ¿Pola qué? Sé que os habéis acostado. Tranquilo, hicimos un pacto. Espera, ¿cómo es que un pacto? Sí, ella quería catar un hombre y tú le gustabas. ¿Y a ti no te importa? Claro que no. Más abajo hay unas catratas muy bonitas. Sí, 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 sí